Constructores de nueva sociedad, humildes heraldos del Señor, espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas del Instituto de Pastoral Ministerial? Queremos ayudarles con un sencillo pero muy buen método para aprender a tocar la guitarra. Un curso sencillo de música para aquellas parroquias donde no cuentan con un instructor. Claro, ustedes pueden subir a la internet y desde allí encontrar muchísimas tutorías porque es mucho lo que hay allí. Pero vea, queremos que este instrumento que lo podemos llevar a cualquier parte, a cualquier lugar, claro, con mucho cuidado, nos va a ayudar para motivar a otros en la alabanza. Este ministerio de música va a ser para usted, querido niño, joven, señorita, querido amigo que desea bendecir y glorificar a Dios y ser un ministro de la música, una herramienta fundamental. Por eso queremos ayudarles desde el Instituto de Pastoral Ministerial. Vamos a mirar algunas cosas que son importantes para trabajar en este sencillo pero profundo también a la vez curso de música. Comencemos entonces con los elementos musicales, los fundamentales. La música es el arte de combinar los sonidos. La melodía es la combinación sucesiva de los sonidos. Armonía es la reunión simultánea de los sonidos. Y el ritmo, hay que ponerle ritmo a la vida, pero aquí en música es la relación de duración de los sonidos. Esto dentro del curso lo iremos a conocer cada vez mejor. Los sonidos musicales con los que vamos a trabajar son siete. Do, do, re, mi, fa, sol, la y si. Hay algunas alteraciones que son los signos que modifican los sonidos de las notas. Esencialmente hay cinco clases de alteraciones. Los sostenidos. El bemol. El pecuadro. El doble sostenido. Y el doble bemol. El sostenido sube la alteración de la nota un semitono. Y el bemol baja la entonación de la nota un semitono. Tengamos en cuenta también que tenemos grados de la escala musical. Estos grados son ocho. Mientras el primer grado recibe el nombre de unísono, el último se llama octava. Y sirve de punto de partida para formar una nueva serie de sonidos. De modo que la escala puede tener varias octavas de extensión. Se dice que la escala es ascendente cuando los sonidos se suceden de lo grave a lo agudo. Y descendente cuando se suceden de lo agudo a lo grave. Teniendo en cuenta esto, entonces, los grados de la escala tienen además la denominación siguiente. Tónica, supertónica, mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensible y la octava o tónica. Los grados se dividen en conjuntos y disconjuntos. Grados conjuntos son los inmediatos como el primero y el segundo, el quinto y el sexto. Grados disconjuntos son los no inmediatos como el uno y el tres, el cuatro y el siete. Es muy importante tener en cuenta que los grados conjuntos de la escala están separados por distancias más o menos grandes. La distancia mayor entre dos grados conjuntos se llama tono. Y la distancia menor entre dos grados conjuntos se llama semitono. Tenemos, por ejemplo, en la escala de do mayor, que se reza así. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. La escala de re. Re, mi, fa sostenido. Sol, la, si, do sostenido. Y re, mi, mi, fa, mi, fa, sol, la, si, do sostenido, re sostenido y mi. La escala de fa mayor. Fa, sol, la, si femol, do, re, mi y fa. La escala de sol mayor. Sol, la, si, do, re, mi y fa sostenido. La escala de la mayor. La, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido y la. La escala de si mayor. Si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Ahí vemos los grados dentro de estas escalas. Hay también lo que llamamos las modulaciones a los tonos vecinos. Esto quiere decir que pasamos de un tono a otro. Y las modulaciones se dividen en dos clases. Modulación a los tonos vecinos y modulación a los tonos lejanos. Ya, querido amigo, así como en la vida real es importante que los vecinos se conozcan, se traten con frecuencia y se ayuden mutuamente. En la música es de gran importancia conocer los tonos vecinos. En esto estamos de acuerdo con nuestro plan de pastoral. Salir a la misión casa a casa, corazón a corazón. Y como decíamos, cada uno de los tonos que para el caso reciben el nombre de primitivos tienen cinco tonos vecinos. Por ejemplo, el tono de do mayor. El primer tono, el cercano, es la menor. Luego viene el sol mayor, mi menor, fa mayor y re menor. En ese orden, entonces, vamos viendo que el quinto, que es re menor, es el más lejano. Igual vemos ahí en re, re mayor tenemos el primer tono, si menor, segundo, la mayor, fa sostenido menor, sol mayor y mi menor. En mi mayor tenemos el do sostenido menor, el si mayor, el sol sostenido menor, la mayor y fa sostenido menor. Para el caso del tono primitivo de fa mayor, tendríamos el re menor, el do mayor, la menor, si bemol mayor, si bemol mayor y sol menor. Para el tono de sol mayor, mi menor, re mayor, si menor, do mayor y la menor. Y para el tono de la mayor, el primer tono vecino sería fa sostenido menor, mi mayor, do sostenido menor, y re mayor y si menor. Y para el tono de si mayor, sería el cercano sol sostenido menor, fa sostenido mayor, re sostenido menor, mi mayor y do sostenido menor. Ahora pasamos a los tonos menores, el tono primitivo de do menor, su primer tono vecino sería mi bemol mayor, sol menor, si bemol mayor, fa menor y la bemol mayor. Para el caso de re menor, primer tono mayor, fa mayor, la menor, do mayor, sol menor, si bemol mayor. Para el tono de mi menor, primer tono vecino, sol mayor, si menor, re mayor, la menor, do mayor. En el caso de fa menor, la bemol mayor, do menor, mi bemol mayor, si bemol menor, si bemol menor, y re bemol mayor. El tono primitivo de sol menor, sus tonos quedarían así, si bemol mayor, re menor, fa mayor, do menor, mi bemol mayor. Para el tono primitivo de la menor, tendríamos do mayor, mi menor, sol mayor, re menor, fa mayor. Para el tono primitivo de si menor, quedaría así, re mayor, fa sostenido menor, la mayor, mi menor, y sol mayor. No se afanen, queridos amigos, si notan que la información está pesada. Esto lo iremos desarrollando a lo largo de nuestro curso e iremos entendiendo muy despacio, pero es bueno afianzar estos conocimientos, estas bases, desde ahora. Así ustedes lograrán conocer este instrumento, pueden conocer otro allá en sus parroquias, seguramente que encontrarán un buen instructor de piano, tiple, bueno, en fin, otros instrumentos, incluso orquestar el Ministerio de Música. Pero el Ministerio de Música no solo consiste en tocar bien un instrumento, adquirir de pronto la capacidad de la entonación del canto y cantar bonito. No, también les haremos llegar el módulo, donde ustedes van a conocer la parte litúrgica, teológica, bíblica, espiritual del Ministerio de Música. Así ustedes, queridos estudiantes, van a ayudar muchísimo a la comunidad en ese encuentro con Jesús, que será el que nos lleve al Padre por la acción del Santo Espíritu de Dios. Así que ánimo y nos veremos en la próxima tutoría.